lo que se dice en la Argentina respecto a este duelo con Polonia y la posible formación. Mira Baza así arrancaría la Argentina con Emi Martínez en la puerta con Gonzalo Montiel como lateral Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez como los centrales y Marcos Acuña cerrando la banda izquierda. En el medio Rodrigo de Pol, Enzo Fernández o Leandro Paredes, es duda Alexis McAllister, Ángel Di María Lautaro Martínez y Lío Messi para enfrentar a una Polonia que va a contar con lo mejor de lo suyo entre ellos por supuesto Milic Lewandowski, Zelinski y el gran portero que es Chesnick, el golero de la Juventus. ¿Cómo ves esta Argentina para un duelo muy relevante donde ya tienen que desaparecer los fantasmas más? Qué bueno que tiraste la formación porque sabes que yo creo que todavía hay un par de dudas, yo he escuchado como tres formaciones diferentes porque también se hablaba que podía entrar el Cudi Romero por Lisandro Martínez y Molina la doble. Sí, y Molina por Montiel que también era una opción en la banda derecha y después estaba la posible inclusión de Paredes y ahí es que ahí yo creo que debe estar jugando en la cabeza también que busca Escalón y lo escuché ayer y también habló de Paredes mencionando que le ha tocado ser banca pero en el fondo es un futbolista que lo quiere mucho, que ha sido muy importante a los clasificatorios, que está preparado que siempre empuja, etcétera. Ahora con el rendimiento de Enzo Fernández en el último partido, a mí me parece que en un mundial, sobre todo en un mundial tú tienes que aprovechar los jugadores que están en su momento. En su momento y Enzo Fernández el otro día demostró que cambió el partido no solamente en la estadística sino que en lo cualitativo convirtió el segundo gol. Yo creo que Argentina tiene esa gran prueba nuevamente. Ayer veía prensa argentina canales argentinos y el GC abajo decía una nueva final anticipada para Argentina una nueva final y son todas finales sin duda yo creo que el triunfo ante México y ese mismo incluso video que se viralizó con ese desahogo argentino puede que le juegue a favor de todas maneras igual es presión Argentina tiene la posibilidad de quedar fuera en el mundial hoy y hay que ver cómo va a gestionar esa presión. Yo creo que ha pasado por ahí también una Argentina que ha estado lejos de lo que mostró en la Copa América y sobre todo en ese partido ante Italia donde generó mucha expectativa siento que hay una cuestión de presión justamente de ese concepto expectativa que se generó que al final termina siendo una mochila para el futbolista y también para el cuerpo técnico pero bueno quiero y espero que Argentina hoy pase de ronda obviamente que los sudamericanos les vaya bien y bueno con ese equipo creo que dependiente que que sea Romero o sea Martínez o Molina o Montiel o quien sea tampoco creo que va a modificar tanto sí creo que Enzo Fernández se ganó su su posibilidad de ser titular ¿Cómo lo ves tú Pablo? Sí Argentina favorito debió sacar diferencias más que Polonia y debió clasificar incluso ganando podría prácticamente ganar el grupo así que evitaría a Francia en la próxima ronda por lo tanto lo que empezó con y no menor Pablo sí lo que empezó con escandalete para Argentina que fue esta derrota con Arabia Saudita puede enrielarse ahora si gana Polonia no solo por clasificar sino por evitar a Francia en la siguiente ronda que ya te te podría dejar entre los ocho mejores así que creo que Enzo Fernández sí marcó diferencia y es curioso porque bueno siempre en los mundiales puede aparecer este jugador que está en la banca que realmente brilla en el partido y tú decís se ganó un lugar y como dice Baza es ahora no es en dos meses más no es el próximo torneo es ahora donde está a los jugadores en su mejor nivel y él obviamente ganó un lugar a mí me da la impresión que todavía no aparece Messi ha hecho dos goles está ahí pero el Messi desequilibrante que uno ve y que espera que aparezca mucho más en el juego todavía no lo veo a ver si hoy día aparece con Polonia pero asumo que el favoritismo es completo para los argentinos y debiesen sacar diferencia pese a Lewandowski y a Chesni en el arco aunque Chesni suele mandarse una archiflota cada tanto tiempo así que puede tremendo arquero pero en Arsenal en Arsenal lo sufrimos pero es actualidad el partido anterior tapó mucho en Arsenal oye pero que increíble lo que dice de Messi porque al final que aparezca Messi dos goles apareció en los momentos justo el otro día si no es por el gol de Messi yo no sé si Argentina gana el partido claro pero en esa tú hablas a la influencia a la influencia en el juego sin duda a la frecuencia de esa influencia claro sí sí ha aparecido poco evidentemente pero bueno también creo que el equipo le ha generado poco hay que entender también el contexto del mundial los equipos se cierran mucho yo creo que Polonia va a concentrar mucha gente en defensa y va a buscar arriba Lewandowski un contra ataque directo perdón Baza ese es el esquema para votar a Argentina yo creo que con el diario del lunes te lo digo pero yo creo que en general es lo que hizo el otro día Arabia no sé si es con ese riesgo porque esos partidos de 10 uno te sale perfecto pero Argentina hubiese tomado mejores decisiones un segundo una pared y rompe esa línea del fuera de juego de hecho ¿cuánto estuvo el primer tiempo gole anulado? yo creo que de pronto lo vio como que en cualquier momento sale lo vio fácil y después se le empezó a complicar y ya no lo pudo levantar pero yo siento que Polonia es un equipo bueno que ya sabemos cómo juega es directo es potente va desde la intensidad más que de la elaboración y donde presione creo que es clave si se repliega y se mete atrás yo creo que Argentina en algún momento destraba eso tiene futbolistas como para poder hacerlo ahora si se atreve un poquito más a salir y lo presiona en la mitad de la cancha y va sobre pared sobre Enzo Fernández sobre Rodrigo de Pol y ahí a Argentina se le puede complicar que corta el circuito antes se le puede complicar bueno y qué podemos esperar del otro partido que nos interesa más o menos que es el de México con Arabia Saudita México y Argentina pueden clasificar los dos todavía tiene que hacer lo suyo ahí el cuadro de Tata Martino que ganarle a Arabia y esperar de que Argentina derrote a Polonia no hay ningún resultado inesperado pero Pablo México ha sido también decepcionante hay una crisis profunda en el medio mexicano se está discutiendo si ellos deben seguir o no con los torneos cortos porque dicen que ha disminuido la competitividad a propósito de que ya lo vamos a conversar ayer se debatió también en el fútbol chileno están pidiendo volver a jugar la Copa América la Copa Libertadores la Copa Sudamericana por el tema del roce entonces México lo notamos también dentro de las decepciones de la Copa sí sí yo esperaba mucho más de México lamentablemente todavía no vemos la mejor versión no sé si no es la mejor versión o es la versión acorde a los jugadores ahí tengo una duda porque no sé si qué clase A tienes en este México ese jugador que sea estrella en Europa en algún club de primer nivel que tú digas a partir de ahí se construye esta selección y claro pasa con las crisis y pasa con las derrotas y es la diferencia que creo que hay con Ecuador que va a quedar eliminado pero está haciendo un buen proceso México está en esa zona en que empezar a discutir todo porque otra vez te quedas enganchado ante ante rivales que pudiste hacer algo más y que ha enganchado en esa zona de es el torneo el que me impide mejorar son los propios jugadores que los formamos mal es la capacidad que vienen de los extranjeros que llegan a México para potenciar el torneo no sé son todas las discusiones que suelen darse en esta crisis pero México ha sido mucho menos de lo que esperaba no solo por los resultados sino por el juego creo que el equipo mexicano todavía no se construye como una fuerza poderosa sí y sabes que México en ese sentido por ejemplo el proceso formativo que lleva hace mucho tiempo es muy positivo de hecho en los mundiales sub-17 incluso más atrás selecciones sub-15 siempre ha sido potencia la Copa UC que se juega año a año que organiza la Universidad Católica siempre trae selecciones como la mexicana la sub-17 la sub-17 mundial es un mundial sub-17 incluso los jueces ha cambiado el nombre se llama Copa UC no sé si lo sigue haciendo Católica creo que en pandemia dejó de hacerlo pero vienen equipos de todos lados del mundo en un momento vino Independiente el Valle que salió campeón Boca, River siempre vienen y también selecciones como la de México me tocó cubrir un par de Copa UC y fíjate en México ¿por qué digo esto? porque en algún momento se ha cortado ese puente como es potencia en fútbol formativo por ejemplo ellos venían a un sub-17 venían con un sub-15 o sea regalaban un año justamente proyectando para que sus futbolistas llegasen mejor mejor preparados a nivel competitivo a jugar en la adulta pero ahí yo creo que ha encontrado una confusión para mí no me ha gustado nada México creo que fue muy austero lo que mostró en los primeros dos partidos y bueno todo puede pasar en este Mundial sin duda puede empatar puede que te lo gane en un tiro de esquina y se repliega atrás o sea lo que mostró con Argentina fue eso pero creo que en el mano a mano debiese ser Arabia el que gane el compromiso uff claro uno piensa eso ha jugado dentro de todo por ejemplo el partido que pierde Arabia no lo jugó mal lo jugó bien de hecho claro tiene una responsabilidad relevante en ese contexto que vamos a ver como la concreta en el partido de hoy el panorama para esta jornada a las doce del día nos ofrece los partidos del grupo D entre Túnez y ya la clasificada Francia más el duelo de Australia y Dinamarca luego en la franja de las cuatro de la tarde Polonia y la Argentina y Arabia Saudita ante México nosotros cuando ya son las siete con veintinueve